Pasando a la información del clima, ante las temperaturas agradables que se sienten en la ciudad capital, la coordinadora para la reducción de desastres con red indicó que la mayoría de personas que se encuentran en los albergues empiezan a abandonarlos y a dirigirse hacia sus hogares, por lo que se ha empezado a cerrar las puertas de la mayoría de estos centros de ayuda. Sin embargo, siempre se mantiene el monitoreo necesario para evitar cualquier inconveniente climático. Cambiando de tema, los cuentavientes del Banco de Comercio se encuentran optimistas porque el Ministerio Público reactivó la investigación y proceso penal por la estafa que fue objeto por parte de ejecutivos de esta entidad financiera. Después de cinco años de la quiebra del Banco de Comercio, en donde más de 15 mil personas perdieron los ahorros de toda su vida, al fin, los estafados obtuvieron respuesta de las autoridades competentes. Las víctimas nuevamente se acercaron al Ministerio Público, con las esperanzas que el tiempo no agotó, para exigir justicia, logrando obtener el apoyo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, dirigida por el fiscal Ronnie López, quien aseguró hacerse cargo del caso, ya que existen pruebas suficientes para que se le dé continuidad. Sin embargo, para que el caso avance, se realizará una mesa de trabajo con los afectados para intercambiar información. El día de hoy, el Ministerio Público tiene a bien llevar a cabo una mesa de trabajo con los representantes de las víctimas del caso del Banco de Comercio, en el cual estamos llevando a cabo ya el intercambio de información. Hay datos muy importantes que los señores afectados nos están proporcionando dentro del marco de la investigación. Tenemos trabajos ya iniciados que se han venido desarrollando, y de alguna manera esto va concatenado también al seguimiento que se le está dando posterior al caso del Banco del Café. El caso del Banco de Comercio quedó en el olvido por mucho tiempo, provocando que algunos afectados se rindieran, mientras que a otros la vida no les alcanzó para continuar luchando por justicia, pues las actas de defunción alcanzan ya a las 100 víctimas, debido a que la mayoría eran de tercera edad. El fiscal aseguró que este caso nunca fue olvidado y el retardo es justificado, pues ahora cuentan con las suficientes evidencias para accionar contra Roberto Manuel Segovia, uno de los capturados que enfrentará juicio público el 3 de febrero. Estos casos definitivamente no son fáciles como cualquier otro caso, son casos sofisticados. En el sistema financiero internacional se les ha denominado como casos exóticos, que son los que tienen que ver a muchas instituciones bancarias o financieras internacionales. Hay personas procesadas, de hecho, el otro mes inicia ya las primeras diligencias del juicio oral y público en contra del señor Roberto Manuel Segovia Olivoto, que es una de las personas que está sindicada directamente en este caso. La audiencia se inicia el 3 de febrero de este año. El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de juicio para procesar a estas personas, los cuales los mismos elementos de prueba por sí solos son suficientes para los delitos que se les imputa. A este señor se le está imputando el delito de caso especial de estafa, intermediación financiera y lavado de dinero como corresponde. A pesar que las evidencias no pueden darse a conocer, los estafados se muestran entusiastas, por lo que hacen un llamado a todos los creyentes adhesivos para que se hagan presentes en el juicio de Roberto Manuel Segovia.